¿Esto es una pera? ¡No! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy hoy con mi amigo Paulino G. Vayan a buscarlo, se suscriben a su canal. Tiene contenido increíble. Y hoy me acompaño aquí en el Mercado Central de la Zona 1. ¿Cómo es que se llama? Se llama no solo así, Mercado Central de la Zona 1. ¡Muy bien! Está en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Hoy vamos a ir a comer algún plantillo típico o varios. Vamos a ver tal vez diferentes, ¿verdad? Y vamos a darles la opinión. Y aquí mi amigo de España va a reaccionar. ¿Habías estado alguna vez en este mercado? Sí, hace años. Tal vez yo tenía como 4 o 5 años. Mi abuelo me trajo con mi papá. ¿Y regresaste o no? Es la primera vez siendo ya mayor, digamos. Te estoy sincera. Yo ya tenía años de no venir acá. Literal. No me acuerdo cuándo fue la última vez del sur. Yo vine la semana pasada. Pero me encanta estar aquí porque quiero que me des a probar los platillos típicos de Guatemala. Doña Carmen Salguero. Ella es la encargada. Usted es la encargada de... Yo soy la hija más grande de Doña Amelia. Ella es la hija más grande de Doña Amelia, que es la encargada del... No, no. Ella fue la fundadora de este negocio. Ella fue la fundadora de este negocio. Que es uno de los negocios más populares de acá del mercado, ¿verdad? Todo lo que venden, vea. Cuéntenos, ¿qué vende? Pues mire, tenemos paquitas a la vinagreta, chicharrones, tenemos piñas, mollejas. Esto ya casi no se ve. Son estas. Wow. Mollejas. Esta es la piña, ¿verdad? Esta es la piña. Se te dice piña por el corte que tiene. Ajá. Yo he comido en algunas ocasiones. Muy rica. Tenemos picado de rámano, tiras, hay picado de buche, picanga de moronga, hay chiles rellenos, pacayas envueltas de huevo. Super. Hay tacos, dobladas, costadas. Una variedad de todo, ¿verdad? Sí. Tenemos 27 platos de comida para que puedan venir a negociar. Wow. Todos platos completamente guatemaltecos. Completamente guatemaltecos. Ok. Otra pregunta. ¿Cuántos años lleva este negocio? Tiene más de 60 años. Más de 60 años. Increíble. Sí. Yo me acuerdo que venía con mi abuelito. Yo tenía como cuatro años y ya existía esto. Sí, es cierto. Sí. Tengo que ver una fruta que me llama muchísimo la atención, que en España he encontrado alguna vez, pero que cuesta realmente encontrar, que es la pitaya. La pitaya. Entonces, ¿de dónde viene esta fruta, señora? La titán. La titán. ¿Así? Y... O sea, ¿qué se come? Solo así. Se parte a la mitad y se hace entonces. Ah, vale. Y la puede comer con crema y azúcar. Y por curiosidad, ¿qué propio tiene esta fruta? El kilo, la libra. Con eso también pueden hacer frescos en ellos. También se puede hacer fresco, ¿verdad? Solo que le echan limón, pura limonada, solo que con el color de la pitaya. Y azúcar también. Y azúcar. Ah, vale. Y su hielo. Y esta fruta es el mangostán, ¿no? Mangostán. El moradito, sí, papá. Es mangostino. Aquí decimos mangostino. Mangostino. O sea, ¿quiere probarlo? No. No, mejor no, sí. O sea, a la vez lo probamos. Es reacción. Reacción del mangostino. Tres, dos, uno. Es delicioso. Oye, está dulce. La cáscara, se hace té de la cáscara, es para prevenir el cáncer y para la diabetes. Es medicinal, tiene más valor la cáscara que la fruta. Oh, wow. Se cose y se toma la whisky. Se prepara la diabetes y para prevenir el cáncer. Me gustó muchísimo, está rico. Me gustó. Esa se me voy a lavar porque se come con teca. Vale, gracias. ¿Se muerde esto? Sí, se muerde. Ah, tú no has probado nada, ¿eh? La cenurita no. El nombre de nuevo, ¿cómo se llama esto? Manzana rosa. Manzana rosa. Vamos a probar. Ten cuidado con la semilla. Yo tengo brackets, me voy a gastar un poco. Solo una mordidita así pequeña. Tres, ah, vaya. Tres, dos, uno. Ella me trajo a los diez años de infancia cuando yo tenía diez años. Cuando me subieron los palos a cortar. ¿Me recuerda? Es como si estuviera comiendo un perfume. Tiene dos pepitas adentro, muy peculiar en sabor, ¿sabes? Pero, ¿a qué te recuerda el sabor? A flores. A mí, a flores. Tienen el clima de aquí, de la capital, donde está el clima así se da. Tiene el sabor específico. Muy bien. Muy rico. Está rico. Me gusta. Es rico. No, a mí me llevo con los palos cuando yo tenía diez años. ¿Ah, sí? Porque le recuerda a su infancia. Porque lo comía de pequeño. Ah, sí. Sí. Qué genial. Ahora es temporada, entonces. Ahorita en la mañana. En mi mes. Mañana es mi cumpleaños, amigos. Ah, felicidades. Tengo una pregunta para ti. De lo que hemos probado ahora, ¿qué es lo que te ha gustado más? Ah, la primera me gustó. La pitaya. No. Bien, la he probado. Esa se me gusta. No, no. La que tuvimos primero, ¿cómo es que se llama? Mangostino. Mangostino. No. Ese me gustó, pero este me gustó más. Ah, ¿de verdad? Siento que este me gustó más. Por la consistencia es más. Sí, la consistencia. Bueno, aquí está Fernanda y nos va a explicar un poquito del caldito de pata. Bueno, pues el caldo de pata viene conformado, obviamente, lo que es la pata de res. Y sus verduritas que lleva, que es zanahoria, whisky. Sus complementos en hierbas que sería el cilantro. Y lleva también lo que son nervios y panzas. Es muy rico. Es algo... Nunca lo has probado. Pero vos no me va a gustar ahorita el caldo de pata y te preguntarás, ¿qué es esto? O si, ¿sabes una idea de qué es esto? Bueno, yo he escuchado cosas que me han puesto un poco nervioso porque he escuchado esos nervios y cartílagos, ¿verdad? Pero todo en la parte de la pata. De la pata. Vale. Entonces yo me animo a probar la sopa. Bueno, el jugo, ¿verdad? Vamos a ver su reacción. Vamos a ver. No huele tanto, huele a cilantro más que nada. Ah, pero espérate, le tienes que echar limoncito. Ah, mi Dios. Pero a todo el caldo. Eh, sí. Porque así sabe más rico, ¿verdad? Ahora, limoncito. Todo, ¿verdad? Todo, perfecto. ¿Hay que removerlo o no? ¿Removello o no? Sí. Ah, ahora sí. ¡Mmm! ¡Rico! ¡Rico! Predomina el sabor a cilantro. Un poco, un toque de limón. Y además me siento como... La ternera que vivíamos en España. Es decir, ¿cómo se dice aquí? Parecido, eh... Res. Vale, pues eso, sabor a res. Me gusta, me gusta, me ha gustado. Va a animarse a probar un pedacito de cartílago. Él no quiere porque él es muy sensible a lo que le atendó. Sí, ¿cómo sabes? Sí, correcto. Porque tú lo acabas de decir. Sí, sí. Bueno, entonces, le vamos a echar limoncito. Y un poquito de sal. O sea, voy a probar el cartílago. A ver qué tal. Pues tengo que tragar, eh. Masticas y tragas. ¡Rico! ¡Rico! El segundo platillo a probar. Es un platillo delicioso y tradicional también en Guatemala. Y son las hilanchas. Muy bien, Pablino, ¿estás listo? Estoy listo y quiero decir una cosa. Siendo sincero, ya lo he probado en el pasado. Pero hace muchos años que no lo como. Entonces no me recuerdo del sabor. Estoy muy emocionado porque sí me recuerdo que me gustaban mucho. Ok. Solo que voy allá, voy allá. Ok, ok. A ver ahí. Solo se come así, ¿verdad? Ajá, solo soplalo porque se ve que está caliente, caliente. Espero no quemarme. ¿Rico? Sí. Es un ricadito, la verdad, muy rico porque lleva tomate y todos los condimentos que le ponen hace como que un amarre y sabe muy rico, la verdad. A mí me encantan las hilachas. ¿Cuánto le das del 1 al 10? Del 1 al 10 le pongo un once. Y el último plato que va a probar hoy es el tercer plato que es un pepian de res. ¿Este ya lo has probado, verdad? Lo he probado alguna vez aquí en Guate, pero en el mercado es la primera vez probando un pepian. Vamos a ver qué tal. Muy bien. ¿Esto es una pera? No. Esos son muy skill. Ahora. Va. Mmm. ¡Rico, verdad, Pablito? ¡Rico, rico! Muy tierna la carne, muy tierna, me gustó mucho. Un 10 de 10. Muy bien, si tuvieras que elegir uno de los 3 platillos que probaste, ¿con cuál te quedas? Me quedo sin lugar a dudas con las hilachas, me encantan. José Luis nos está acompañando. He vivido en otros países, ¿verdad? Correcto. ¿En cuáles países ha vivido? En Estados Unidos, Holanda y Francia. En Estados Unidos, Holanda y Francia, pero él es 100% guatemalteco. De hecho, sabe hablar algunos dialectos, ¿verdad? Correcto, sí. Me siento orgulloso de mi identidad. 100% chapín. Así es, amigos. Entonces, la sororidad queda en el occidente de Guatemala. Yo creo que somos un país multicultural. De hecho, somos el único país que hablamos muchos y que antes eran dialectos con idiomas. Ajá. Paulino está súper feliz porque se acaba de llevar su cenicero. Perfecto. Eso sí le cabe en su maleta, ¿verdad? Sí, me cabe. Hacía tiempo que buscaba uno así tamaño pequeño para llevar a España y por fin lo he encontrado. Estoy súper feliz. He comprado también este incienso que es mirra y uno de citronela también. ¡Súper! ¡Qué alegre! ¡Muy feliz! Ah, de brindad. Yo vi que es Girona. Ah, Girona. ¿Cómo se llama él, dice? Asier. ¿De qué parte es? De Vitoria. Paitasco. Yo vivo acá hace siete años. ¿Hace siete años? ¿En la ciudad? Sí, en la ciudad de Guatemala. Es una ciudad alocada. Sí, es curiosa, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo me siento bien. Yo voy envidia a todos lados. La tengo ahí arriba. Todo bien, ¿no? Me parece que en la ciudad. Me parece que en la ciudad de la época de lluvia que esta es... Ah, sí. Llueve mucho. Llueve muchísimo. Sí, ahora mira. Creo que está lloviendo, de hecho. Yo estoy equipando aquí ya para la guerra, tío. Para la guerra, tío. ¿Entonces tú me has visto con YouTube? Estoy flipando y estoy alucinando. Estás muy sorprendido. ¿Sabes? Bueno, diríamos, cuando estás trogado, estoy... Soy pedo, diríamos, ¿no? Soy pedo. No lo uso mucho. ¿Qué frases españolas me podrías decir? Palabras. ¿Expresiones, palabras, frases? Ajá. Así, pero mal habladas, o sea... Que no sea intermedio, termina intermedio. Ah, intermedio. Así, que suena un poco mal, pero no tanto, diríamos, como una expresión de sorpresa, o incluso de enojo. Me cago en la leche, ¿sabes? En plan... Aquí, guate, ¿cómo sería? Me cago en la leche. A ver. A la gran... Algo así, ¿no? Pit. A la gran pit. Muy bien, amigos. Y eso fue todo por el video de hoy. La verdad es que fue una experiencia muy bonita en el mercado central. Y, pues, ¿qué te parecieron los platillos? Conta a mí. Me gustó muchísimo, pues, estar ahí sentados en un sitio tan auténtico y probar diferentes cosas. También no hay que perder de vista las frutas exóticas que hemos probado, que para mí muchas eran la primera vez. Puedo destacar el mangostino. Creo que se llama así, mangostino. Ajá. Me gustó muchísimo, la verdad. Me recordó, como decía, al melocotón. Entonces, muy rico todo. Y de la comida así, más de almuerzo, me gustó, sobre todo, las hilachas. Las hilachas. Fue el suplazo favorito. No puedo decir que no nunca a las hilachas. Sí. Muy bien, gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao.